La actividad que se llevó a cabo en el Auditorio Juan Pablo Laporte de la Casa de Estudios tuvo como objetivos presentar una visión distinta sobre los temas de la agenda política a los jóvenes, generar espacios para su participación y aumentar los espacios de encuentro, además de la formación de líderes regionales. Y lo que buscan estos congresos es congregar a jóvenes, que en el fondo muchas veces estas actividades de liderazgo solo se hacen en Santiago, y que se puedan juntar a discutir, a conversar, a enterarse de algunos temas y que también ellos puedan en el fondo cultivar esta vocación que tienen muchos de ellos por servir a Chile, por participar de las discusiones públicas que se vienen. Dicho congreso, que ya se ha realizado con éxito en las regiones de Valparaíso, Bio Bio y Metropolitana, ahora llega a la Araucanía, con un programa con temas acorde a la realidad y con destacados invitados, como José Antonio Galilea, la Presidente Ejecutivo de la Mesa Directiva de la Universidad Autónoma de Chile, el Senador Manuel José Osandón y el Diputado Felipe Kast, entre otros. Siempre es importante que vayamos teniendo oxígeno, renovación, pensamiento crítico, las democracias se fortalecen con el pensamiento crítico, mirando distintas miradas y ese es justamente el rol de las universidades, así que muy contento de que me hayan invitado a esta instancia. Hoy día aquí tenemos un grupo maravilloso de escolares, gente de la enseñanza media, que son los que van a tener que vivir toda la reforma, entonces el poder escucharlos, sus preguntas y también que ellos se realimenten de la realidad, yo lo encuentro fundamental. Yo felicito a Idea País y a la Universidad Autónoma por lo que están haciendo. Bueno, indudablemente que las universidades tenemos que estar a la altura de los desafíos, seminarios como este, donde se tratan materias tan importantes como la reforma educacional, como las elecciones presidenciales o la regionalización, indudablemente creo que contribuyen a mejorar la formación de los jóvenes que hoy día están en la etapa final de los estudios escolares. En la oportunidad se abordaron temas como la reforma educacional, las elecciones presidenciales y por supuesto el conflicto en la Araucanía. Bueno, este es un conflicto que ya se conoce a nivel nacional y por eso es muy importante que los jóvenes puedan entender cuál es la naturaleza de los problemas que tenemos en la Araucanía, así que bien por este seminario de los jóvenes. De esta manera, los 150 alumnos pertenecientes a diferentes establecimientos educacionales de la región siguieron con atención la presentación de los panelistas, dando su opinión y planteando sus inquietudes. Y es interesante entrar a estos eventos de discusión, por sobre todo de los temas que hay, como lo es la misma reforma, que es algo que a futuro, bueno, en los años que nos quedan a nosotros ya vamos a tener que formar parte de todo eso. En realidad me parece súper bueno para nosotros en realidad porque había información que nosotros no teníamos en mente y ella aprendió harto más de las cosas que no sabía y sobre todo del tema. Entonces esto le ayuda, uno se va complementando más y así uno puede elegir un buen rumbo.